Pues seguimos con Antonio Gabaldón, que nos va a contar ahora cómo fue, primero, la trayectoria de Munir. Dónde nació, dónde lo vio, cuáles fueron sus primeros regates y cuál fue su trayectoria hasta llegar al FC Barcelona. Antonio, ¿cuándo descubres tú a Munir? ¿Cuándo lo ves jugar por primera vez? ¿O quién te dice a ti que hay ahí un jugador nacido en el Escorial, cerquita de Galapagar, y que tenía buenas maneras? Bueno, nada, fue una anécdota como surgen otras, que va uno a ver a un jugador y descubre otra. Aquí no fue esa anécdota, la anécdota fue que tuve una comida en Galapagar, el parking, afortunadamente, para aquel día, para este chico, estaba copado por allí, me tuve que llevar el coche hacia afuera, donde habían descampado, lo dejé cerquita, y nada, allí estuve que me hiciera un par de llamadas, antes de meterme en el coche la estuve atendiendo y hablando, y en ese mismo momento, pues habían descampado donde había niños de colegio, niñas con 13 años, donde estaba, y nada, le llevaba al chaval cada balón, pues lo veía pegarle al balón, centrarlo, y otro balón con azul, centrarlo, digo, végate qué chavalín, con la edad que tenga, y cómo le pega, qué criatura, madre mía. Y nada, así pues, luego se le escapó un balón para donde yo estaba, vino un chaval, y nada, le pregunté, ¿dónde jugáis? ¿Jugáis en algún equipo? Dice, sí, unos sí, otros no. Le digo, al chavalín, digo, ¿y tú dónde juegas? Dice, yo en el colegio, pero digo, y aquel chaval que está allí, que el que os centra los balones para rematar, me dice, es en el Galapagar. Digo, ¿y qué edad tiene? Dice, juega en el infantil. Y, pues nada, llegó el sábado, me miro el horario, y me voy a pegar el Galapagar. Allí lo veo, ya era final de liga, le vi dos partidos, y dije, este chaval, pues a punta, condiciones, lo vi, me gustó mucho, este chaval a punta, condiciones, el año me viene acá, desde primer año, lo sigo. ¿Te ha ido la nariz? Claro, me olio bien, y nada, fui a verle, y mi sorpresa, la cuarta jornada, que no juega. Qué raro, no está aquí. Y no juega, y no juega, y pregunto, ¿y un chico que estaba aquí, entre el público, los padres de los chicos, dicen, ah, ese chico, digo, un chavalín que era azulquito, que el año pasado estaba jugando también con su chico, porque era compañero, no está, está año, está lesionado, y dice, no, está, se ha ido al Santa Ana. Ah, bueno, a la jornada siguiente, allí aparecía, a ver al Santa Ana. Vi al Santa Ana, y efectivamente, allí estaba jugando, y ya desde ese día, contra más edad tenía, mami, va maravillando al chaval. Entonces, la primera vuelta la hizo bien, la segunda se hizo accionar, ya hablé con él, me puso en contacto, le pedí el teléfono, y nada, fui su consejero, pues hasta la fecha. Categoría infantil estamos hablando, ¿no? Infantil, luego ya en Santa Ana, primer año cadete. Primer año de cadete. Segundo año cadete, le busco un club, el chico se quería ir fuera, me decía que él se quería ir fuera de Madrid. Entonces, digo, tú eres un jovencito, y has acabado la temporada, cuando yo ya he contactado contigo, te he visto, tú estás para jugar el año bien en Autonómica, yo te busco un equipo en Madrid Autonómica, y de ahí, esperamos a ver si sales. Yo ya traigo gente a que te vea, si lo haces bien, y de ahí, pues ya tú eliges. Vale, vale, que ganen de llegar a parar a lo más cerquita que había, o las Rozas, o Majadahonda. Las Rozas tenía el equipo en preferente, el de cadetes, y Majadahonda Autonómica, pues lo llevé al Majadahonda. Y me dijeron, vale, hablé con Antonio Biches, entonces, director deportivo de la cantera, y me dijo, trae lo que lo veamos, como una especie de prueba. Me dio en un segundo tiempo, y me dijo, venga, lo firmamos. Y nada, se firmó, ahí estuvo. No había apostado por él, parecía que nada. El primer cambio que había siempre era él, no sé, no lo entiendo por qué, cuando iba Pichichi, máximo goleador del equipo, y siempre el primer cambio era Munir. La otra vez Munir. Y tuve una anécdota ahí, porque en el partido con el Brunete, que iban los últimos, no lo convocó. Y bueno, pues nada. No, es que como un partido es muy fácil, será fácil, vamos a poner a los que no juegan. Bueno, lo entiendo, hasta cierto punto. Pero, luego van a Alcobendas, ese partido ganan 6-0, van a Alcobendas, y lo veo, entro y lo veo en el banquillo. ¿Cómo? ¿Esto qué pasa? ¿Está reaccionado? Si estuve esta semana, el miércoles, cuando era haberle entrenado. Me voy por el banquillo, ¿qué se pasa? ¿Te pasa algo? No, no. No entiendo. Ah, vale, vale. Pasé por el banquillo, y le dije al entrenador, si para esto lo quieres, no te lo traigo más. El lunes voy al club a por la baja. Llamé al director deportivo, se lo comuniqué, y nada. No, 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 no te lo llevas, porque esto habló con el entrenador, y ese jugador ya no fue, ni se perdió un partido más, ni fue cambiado. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!